¿Qué es la educación sin fronteras? En todo esto es la brecha digital, es decir, el espacio que se abre en cuanto al acceso a la tecnología entre un sector de la población humana y otro sector de la población humana. Y es que hay sectores, hay estudiantes que tienen acceso a una computadora, por ejemplo, y hay estudiantes en este mismo planeta que nunca ni siquiera han visto una computadora. Y no es una exageración. Esta brecha digital es una realidad innegable, pero todavía hay algo más inquietante. Y es la brecha cognitiva, es decir, la brecha del conocimiento, esa distancia que hay entre lo que sabe uno y lo que sabe otro. Entre las posibilidades de educación que tiene uno y que tiene otro. Entre el nivel de educación alcanzado por una persona en algún lugar de la sociedad de este mundo, y el nivel de educación bajísimo que puede tener una persona en otro lugar del planeta. Esa brecha cognitiva que separa a los países más favorecidos de los países en desarrollo, y más concretamente de los países menos adelantados, esa brecha corre el riesgo de ahondarse al mismo tiempo que surgen o se amplían otras grietas muy profundas dentro de cada sociedad. Podemos observar cómo se multiplican paradójicamente las brechas y las exclusiones, tanto entre los países del norte y los del sur, como dentro de cada sociedad, dentro de cada país. Entonces, la brecha cognitiva está acumulando los efectos de las distintas brechas observadas en los principales ámbitos constitutivos del conocimiento. A saber, por ejemplo, podríamos hablar del acceso a la información, de la educación misma, la investigación científica, y otro aspecto es la diversidad cultural. Y esto representa el verdadero desafío planteado a la edificación de las sociedades del conocimiento, de las sociedades futuras. La resolución del problema de la brecha digital no bastará para resolver el de la brecha cognitiva. Es decir, que poner en contacto a las poblaciones mediante cables y fibras ópticas no sirve para mucho, a no ser que esa conexión vaya acompañada por contenidos adecuados, que esa conexión lleve contenidos adecuados. Por eso es que en Planeta Musa aportamos todos y no tenemos un contenido cerrado y queremos que Planeta Musa crezca indefinidamente e ilimitadamente con el aporte de maestros, de padres de familia incluso, y obviamente de los propios estudiantes. En la nueva fase de mundialización que está experimentando el planeta, la comunidad internacional debería dar prioridad a una mejor valorización de los conocimientos existentes y explotar todos los puntos fuertes disponibles, por modestos que sean, en materia de educación, investigación científica y desarrollo tecnológico, para luchar contra esa brecha cognitiva. El interés por los efectos a corto plazo de la introducción de las nuevas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje puede conducir a que se deje de lado un estudio más profundo de los nuevos contenidos de la educación, así como su calidad y sus modalidades. Esta evolución puede llegar a ser preocupante en un momento en que la enseñanza tiende a veces a dar prioridad a la gestión de información preparada de antemano por proveedores de contenidos en línea, lo cual va en detrimento del desarrollo de las capacidades de análisis y de discernimiento crítico. Es decir, no hay que perder de vista la importancia que tiene que los estudiantes desarrollen su capacidad de análisis y su discernimiento crítico. Planeta Musa es un proveedor de contenido en línea, pero en ella todos, es decir, Musa mismo, profesores, padres de familia, tenemos que aportar en la consolidación de esos ejes transversales y darle el toque humano que el aula necesita. En esta educación sin fronteras, entonces, es de vital importancia que todos participemos, que todos aportemos, que cultivemos esos ejes transversales de que hablaba, que no perdamos el toque humano y que pongamos mucho empeño en acortar la brecha digital y acortar la brecha cognitiva. ¡Gracias!